Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se ve bien, ¿no? Vale, perfecto. ¿Qué malviste yo estoy movido por aquí? Hola, 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 hola. Totalmente justifying concern. You should see yourself. Would you quit being such a drama queen and get us to the house? Wow. ¿Qué tú querías? I gotta stop. Oh, what was in there? ¿Te acertizó? You're a fucking shit. From yourself. Crazy dad, come on. Daddy. No, 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 no. Pero hacer estos efectos tiene... Es polémico hacer... hacer cosas estas, eh. Buah. ¿Qué pasa? Te lo volvamos a un montón de volos y dando vueltas. ¿Qué? Guah. Ay Dios mío. Un alguien. Por favor, un alguien. ¿Qué? 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 y Ahora has estado atacando mi Fabian Que fue a close Decidí que se volviera a un poco Tu prometes que te cambiara Y no te cambiara un poco Sé que te dicen que siempre acto como en un movie ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Santos, reboot. Si no nos controló el suerte, ¡Hey! El FIB te cortó un deal en tu... ¡Ah! 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 ¡Mr. Phillips! ¡No te voy a tener más caras! ¡Ah! ¡Stevens got his uses! Y como pueden ver, estamos tratando de tener más advantage. ¡Then lo que? Esto se puede ver con la agencia, y no necesitas más que tú. ¿Qué es lo que más? ¡Fuck, ya, ya, ya! Plenty. Y otra letra, es sobre el tiempo. Ah, entonces eres tú quien has estado... ¡Esto tipo de cosas es mejor hacerlo con el ratón! Diría que el gobierno o nos versará... tortures para el abesterador o el autor darte a los juicios. Tú te andas testo para el buro momentos . Así que todos hay que admiten eso. Es Jadi no como uso de lo más de una manera de traer información. I'm spending life-buen it en esta parte como Dios. Trust me inatti ito === A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Information! ¡Let's do this! ¡Get back! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡We ain't gonna lose the cops on these things! ¡Yeah man! ¡Shit! ¡We need to get the link! ¡No! 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 ¡Hey weird dude! ¡Let's get out of here! ¡Kid follow me alright! ¡I'll get us out of this! ¡Trap in! ¡Get that son of a bitch! ¡Buah! ¡Buah! ¡Esto me lo hice muy hard por él! ¡Buah! ¡Buah! ¡Estoy objezando! intenta Vamos a ir por ahí, preparando el lobby, vamos a agarrar un coche, vamos a ir tomando Quédino de polvo, v...v...van...USTMIZED Bueno, eso me parece coast от mirar solo I stole a pencil in elementary school, Wow! And I've been regretting it ever since Donnie, van, van I've been regretting it ever since I know Boy, that's what I want It's like, well... neu krVEN AİL I mean 200 and Santa's last year He's real good with cumber I don't wanna hijack aðtruck full 해옥 These tags 좋an ¿No te noticed? ¿Alguna? ¿Alguna? ¡My butt's gone! Los dos osuos de la guerra en 20 países están en peligro. ¡Afraid! ¡Perfecto! ¿Can I get on board? Ok, we got it. ¡Let's take her down to Bay Am! ¡Plea! ¡Ya happy? ¡Now I'll get the other one for- ¡AHHHH! bueno no sé cuánto tiempo llevar ello muteado pero bueno pero aquí a las personas tienen que ir en directo por favor darle un like al directo que me ayudáis a posicionar mejor el vídeo y sin ir a una precisión vamos los controles de estos son más raros intentarlo para el producto de ahí y me encuentro guau esto es una versión de alto riesgo también vamos a ver es fácil de tener mucha paciencia y intentarlo 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 hasta que suene la flauta es verdad exacto y por esto esto es la misión mas larga ha durado casi casi media hora muchas gracias por haber visto este directo y si más me despido, un saludo en la próxima chao